Hola y bienvenidos una vez más al podcast de Proyecto Japan. Yo soy Jaume y hoy os he traído un invitado que es bastante diferente de todos los invitados que hemos traído hasta ahora, ya que hasta ahora todos los invitados eran gente española o colombiana o de algún otro sitio que han decidido ir a viajar a Japón de vacaciones o ir a vivir allí a trabajar o con su pareja, etc. Pero en este caso tenemos el caso inverso, es por primera vez en Proyecto Japan traemos una cosa al revés, es un chico japonés que ahora está viviendo en Barcelona. Él es Takeshi Hirano, es traductor, vive en Barcelona, pero bueno, mejor que se presente un poquito él. Hola Takeshi, ¿cómo estás? Hola, buenos días Jaume, ¿qué tal? Me llamo Takeshi y soy profesor y traductor. Bueno, de momento trabajo más como profesor e imparto clases en Barcelona y ahora he tenido la oportunidad de esta entrevista con Jaume y por eso aquí estoy. Bueno, lo primero, como te he comentado antes fuera de micrófono, muchas gracias por aceptar la entrevista. Ha sido todo bastante rápido, normalmente mando un mail, al cabo de un mes grabo la entrevista, pero contacté contigo hace una semana o es casa. Ah, sí. Y ya estamos así grabando. También gracias a Twitter porque a Takeshi lo ha conocido a través de Twitter, a través de retweets que hace la gente porque él de vez en cuando, como buen profesor de japonés, quiere que la gente aprenda su idioma y publica pues esto en japonés, se dice de tal manera. Y claro, como es muy interesante, pues la gente le hace retweet y siempre seguirle es muy recomendable porque seguro que aprendemos algo. Luego al final ya diremos todas las maneras de contacto que tenéis por si queréis contactar con él. Pero bueno, ¿eres profesor particular de japonés? ¿También haces clases en algún centro, como he podido ver? Sí, últimamente, hace un mes, empecé a enseñar japonés en una librería que se llama Haiku en Barcelona y viernes pasado acabé el primer curso. Aparte de esto, solo estoy enseñando nivel particular. Tú tienes una web que se llama spywabisabi.com, que es como tu punto de encuentro con la gente que quiere aprender japonés o tu carta de presentación para la gente que quiera apuntarse a tus clases o contratarte como profesor particular, etc. ¿Qué quiere decir Wabi Sabi? Wabi Sabi es un concepto de ceremonia de té o haiku y podemos encontrar en ceremonia de té o en haiku que se puede traducir como sencillez y quietud estética. Y bueno, nosotros los japoneses encontramos belleza o estética en sencillez o quietud. Y pensaba que es un concepto muy, muy, muy japonés, tradicional. Entonces quería poner ese nombre para presentar cultura japonés o idioma japonés para mi portal. Y bueno, este Wabi Sabi se puede encontrar, por ejemplo, en el jardín japonés. Hay piedra y arena, incluso musgo. Estos, podemos decir, esto es Wabi Sabi y es muy sencillo, pero a la vez nosotros pensamos que es muy, muy hermoso, muy hermoso, bonito. Oye, pues es un nombre muy bonito, es como muy... ¿Cómo le diría? Muy zen, muy tranquilo, muy... Sí, zen también, sí, se asocia con zen, sí. Es un nombre de buen rollo. Es como decir, te voy a enseñar japonés de una manera sencilla y bonita. Ah, sí. ¿No? Oye, me gusta mucho, está muy bien. Bueno, quería preguntarte porque cuánto tiempo llevas en Barcelona, de dónde vienes y sobre todo, bueno, qué es lo que ha hecho que acabes viviendo en España, en Barcelona concretamente. ¿Ha sido porque tú has querido? ¿Ha sido porque te surgió la oportunidad de venir aquí por algún motivo? Bueno, trabajaba en Tokio tres años como comercio ex-reo, pero la vida no me gustaba mucho, la vida empresarial. Y también, entonces conocí un chico que daba clase en Italia. Y no sé por qué, pero esa idea me vino a mí muy directo. ¿Cómo diría? Bueno, digo, me gustó mucho la idea de enseñar japonés en un país extranjero. Entonces, mientras trabajaba en Tokio, fui a la escuela de enseñanza de japonés para extranjeros, porque es como formación para profesores. Claro, te enseñan a dar clases a gente extranjera, ¿no? Exacto, y dejé 2008 y luego, tres meses después, venía a España. Y primero viví en Girona, aprendiendo español, primero seis meses. Sí. Pero luego me mudé a Barcelona. ¿Pero haciendo clases de español también o aprendiendo solo viviendo allí? Ah, aprendiendo español y también enseñaba japonés a un chico. Ah, vale. Y luego vine a Barcelona para buscar más vida. Y empecé a trabajar en un restaurante japonés. Ajá, ajá, interesante. Y luego, bueno, entonces sí tenía uno o dos hermanos, pero no era suficiente. Claro. Y luego encontré un trabajo en Madrid. Y fui a Madrid trabajando un año, pero como la vida ya más o menos estaba establecida en Barcelona, entonces quería volver a Barcelona. Y volví a Barcelona y desde entonces estoy aquí. Pero he trabajado en dos empresas. No lo veas. Pero también dando clases japonés, pero no mucho. Y desde septiembre pasado me dedico más a enseñar japonés. ¿Eso quiere decir que también te dedicas a otra cosa o ahora te estás dedicando exclusivamente a enseñar japonés? Bueno, exclusivamente a enseñar japonés. Genial. ¿Y qué fue lo que te gustó de Barcelona como para decir, no, no, quiero quedarme aquí? Bueno, bueno, ambiente, la gente también tiene mar, tiene montaña y clima está muy agradable. No hace tan frío y hace calor bien. Y comida también me gusta. Eso, toda la gente que venís de fuera dice lo mismo, ¿eh? La comida española es muy buena. Sí, sí. Hombre, realmente sí, realmente es buena. Sí. Es curioso porque, claro, mucha gente que viaja, no viajamos a Japón, u otros países, ¿no? Nos quedamos enamorados de allí y diríamos, ostia, me encantaría vivir aquí. Y luego hay gente como tú, al revés, ¿eh? Que dice, no, no, no me gusta tanto Japón, prefiero vivir en España. Es muy curioso. Eso es que realmente me da la sensación de que no es que haya un lugar mejor ni peor para vivir, sino que cada persona es diferente y que al final cada uno, si puede, pues puede vivir donde quiera o donde mejor se adapte a su manera de ser y a sus necesidades, etcétera, ¿verdad? Sí. Vale, volvemos a lo de antes, volviendo a tu trabajo, que es de ser profesor de japonés. Haces clases, me has comentado que hacías clases en la librería Haiku, de Barcelona. Sí. A los que, por cierto, hace mucho tiempo mandé un mail diciendo si podía ir a hacerles una entrevista y todavía no he ido. Ah, no. No, porque la mayoría de, claro, la mayoría de gente que vive en Barcelona, intento quedar con ellos para grabarles en vídeo o... Ah, sí. Y sobre todo si es una tienda o un local que pueda hacer un vídeo así más chulo, pues prefiero prepararlo con tiempo y cuando pueda, pues ir. Pero, claro, con el trabajo y tal y poco tiempo estoy estudiando inglés también, pues no me da tiempo a nada. Entonces, bueno, claro, me da tiempo a grabar entrevistas por Skype, que las puedo grabar en casa y acabo antes. De la otra manera me tengo que desplazar, es más laborioso. Pero, pero no, no, pero a lo mejor ni se acuerdan. Pero sí, les volveré a decir algo pronto. Bueno, digamos que haces clases aquí, pero también haces clases particulares. ¿Tienes un local o lo haces en tu casa o vas a casa de la gente o cómo lo haces así para la gente que pueda interesarle? Voy a casa de Armonos. También tengo Armonos que vienen a mi casa. Entonces, tengo dos maneras. ¿Su casa o mi casa? Vale, depende, ¿no? Sí. Supongo que la tarifa también cambia. Pero bueno, en todo caso, quien quiera saber las tarifas, ya que te mande un correo a través de la web. Que recordamos que es spywavisabi.com. Igualmente pondré el enlace en el blog y cuando suba la entrevista a YouTube también y todo. Te quería hacer una pregunta. Porque yo, como te acabo de decir, estoy estudiando inglés y la gente me dice, qué raro, tendrías que estudiar japonés porque me gusta más, ¿no? Pero bueno, por trabajo y eso, pues al final acabo estudiando inglés. También me cuesta mucho menos, ¿no? Tengo algún libro así para empezar a practicar japonés. Los libros de japonés en viñetas, creo que se llama Demar Bernabé y algún otro diccionario. Pero no acabo de... A veces cuando los leo, ¿no? Me empiezo a leerlos y digo, ostras, ostras, qué lío, me estoy liando ya. Nada más empezar, ¿eh? ¿Qué es lo más importante a la hora de comenzar a estudiar japonés? O sea, por dónde... ¿Cuáles serían los primeros pasos? ¿Primeros pasos? Pues aprender, bueno, primero, Hiragana Katakana. Esto es lo que la mayoría de mis alumnos hacen, bueno, antes de empezar con el libro. Porque los libros, bueno, están escritos en Hiragana Katakana, bueno, nuestras letras. Entonces, bueno, aprender y memorizar bien antes de que... antes de empezar el libro. Y después ya podemos utilizar el libro con el Hiragana Katakana. Creo que nunca lo... he tratado este tema aquí en el podcast de Proyectos Japán. ¿Qué diferencia hay entre Hiragana y Katakana? Hiragana, normalmente usamos para palabras normales o, digamos, palabras de origen japonés. O, bueno, de China también. Pero Katakana usamos para palabras de origen extranjero. Por ejemplo, de inglés o incluso español. Por ejemplo, palabra pan se escribe con katakana. O paella. O tenemos también muchas palabras de inglés. Por ejemplo, interview. Interview. Entrevista, ¿no? Entrevista, exacto. O básquet, o balloncet. Balloncet. Sí, estas palabras se escribe en katakana. O sea, Hiragana es la parte más, digamos, tradicional, que es la que viene de toda la... Sí. Del idioma japonés y chino en general. Y katakana es, pues, las palabras que el idioma japonés se ha ido adaptando de otras lenguas, ¿no? Sí, exacto. Pero luego tenemos kanji. Y esto viene de China, originalmente. Y si podemos escribir en kanji, escribimos en kanji. Hay palabras que se puede escribir en kanji. Bueno, usamos kanji. Claro, depende del... O sea, para la gente japonesa, ¿qué es lo más sencillo o lo más práctico? Pero si está escrito todo, bueno, todas las palabras en Hiragana, nos cuesta mucho. Porque no... No, sí podemos distinguir, pero nos cuesta distinguir cuál es cada palabra. ¿Dónde finaliza una palabra? Pero si está escrito en kanji, podemos distinguir ya desde... Bueno, mirando solo kanji. Y esto facilita mucho para leer. Es muy difícil, ya no para un extranjero. Para un japonés, aprender a escribir y hablar correctamente. ¿Japonés? Sí, bueno, en mi caso no me acuerdo muy, muy bien. Porque hace años. Pero sí, en primaria, cuando acabas seis años en primaria, yo creo que puedes escribir bien. Pero luego secundaria y bachillerato, seguimos aprendiendo idioma japonés. Como una asignatura. Lo pregunto esto porque parece una tontería, pero bueno, cualquiera que... Cualquier persona que esté escuchando esto y tenga Facebook, seguro que muchos de sus contactos que hablan español, igual que tú y yo ahora, a la hora de escribir, escriben horrendo. O sea, no tienen ni idea. Por eso digo, seguro que en japonés también está eso de que la gente comete faltas de ortografía y a veces lees algo y dices, ostras, ¿esto por qué está escrito así? Me duelen los ojos, ¿no? Supongo que en japonés también pasará, lógicamente. Sí. Supongo que mucha de la gente que... No lo sé, ahora me lo estoy imaginando yo. La gente que te dice que les des clases y todo esto, ¿es porque quieren aprender japonés porque les gusta Japón o porque realmente les gusta el idioma o hay un motivo laboral? O sea, ¿cuál es el caso medio de tus alumnos? Ah, en el caso medio sería, bueno, le gustan anime o manga, película, cultura. Sí, mayoría es... sí. Mayormente eso, ¿no? Sí. Pero, bueno, por necesidad, bueno, por trabajo, sí, bueno, también hay, tengo algún... Claro, lo pregunto porque la mayoría de gente que conozco o que nos gusta Japón ha sido por eso, porque al principio nos gustaba el manga, el anime y eso, te has ido metiendo y al final has acabado interesándote por todo lo que es Japón y su cultura y eso. Sí. ¿Tú como japonés? Sí. ¿Te gusta la cultura japonesa, sus tradiciones y todo esto? Igual que a una persona española que quiere ir allá a visitarlo porque le gusta y le apasiona eso. Ah, sí, pero sí, me gusta la cultura japonesa como soy, bueno, japonés. Pero no sé si es la manera igual que a la gente de aquí le interesa. Pero yo lo tomo como normal, ¿no? Digo japonés. Bueno, no pienso... ¿Cómo diría? No pienso que es algo... Algo diferente. Claro que no. He nacido ahí y he crecido ahí. Entonces es como una parte de mi vida. Claro. Y no noto mucho. Pero bueno, me gusta la cultura japonesa. ¿Nos podrías recomendar si conoces algún restaurante japonés de Barcelona que te guste? El otro día, o hace un par de días, vi en Twitter que subiste una foto y vi la foto y me entró hambre de repente. Bueno, si quieres comer o cenar normal japonés, digamos, sushi, tempura o prato... Tradicional. Y a mí me gusta el restaurante tempura ya. Y también me gusta uno que se llama Kankenji. Sí. Kankenji hacen comida como japonés y mediterráneo, fusion. Ah, está bien. Lo conozco porque he oído hablar de él pero nunca he estado. Sí. La verdad es que, aunque sea muy aficionado a todo lo japonés y todo esto, todavía no soy muy aficionado a la comida. Ah, ¿no? No, porque, es decir, me gusta mucho la parte de arroz, fideos, carne, etc. Pero lo que más le suele llamar la atención a la gente, que es el tema de sushi y todo esto, a mí no me gusta. Ah, pescado crudo. No, no me gusta. De hecho, cuando estuve en Japón, creo que ni siquiera llegué a probarlo porque es algo que no me gusta. Lo probé pero no me gustó y no es algo que me apasione. Entonces, bueno, ahora que tengo a alguien japonés con que realmente podemos contrastarlo, la comida japonesa que se hace en los restaurantes japoneses, de aquí de España, ¿realmente se parece a la comida japonesa que podemos encontrar allí? Sí, puedo decir que sí, pero en cuanto a sushi, de como maqui, hay sushi que no hacen en Japón. Bueno, originalmente, bueno, hacemos sushi de nigiri o maqui también, pero maquis que tienen aquí, por ejemplo, California Roll o cosas así, vienen de Estados Unidos, creo. Es como una adaptación que han hecho, ¿verdad? Exactamente, sí. Pero, bueno, igualmente, a mí me gusta también, bueno, puedo comer, pero en Japón no hay muchos sitios que hacen este tipo de maquis. Bueno, antes me has comentado que tú trabajaste en un restaurante japonés aquí, ¿no?, en Barcelona. Sí. O sea, que supongo que, claro, te pregunto precisamente porque supongo que tendrás un poco de idea de todo esto. ¿Qué te dedicabas, a cocina, a camarero o...? Ah, camarero. Vale. Bueno, igualmente, algo seguro que se aprende. Sí, segurísimo. Takeshi, una pregunta. ¿Por qué crees que a la gente le gusta tanto Japón? No sé si te has dado cuenta, o al menos yo me estoy fijando, que desde hace dos años, el año pasado empezó, y cada vez más está empezando a haber como una, al menos aquí, en España, una moda por Japón, a nivel de que muchísima gente está viajando allí, mucha gente se está interesando por la cultura japonesa, etc. ¿A qué crees que se debe esto? O sea, ¿de dónde crees que viene toda esta afición por Japón? Estaba, bueno, pensando también por qué a la gente le gusta mucho Japón. Bueno, y yo creo que una razón, bueno, grande es Japón tiene una parte muy tradicional y una parte muy tecnológica. Digo, bueno, tenemos muchos templos viejos y jardines japoneses que se ve en Kioto y nada, aparte, muy tradicional, pero también tenemos edificios muy altos de Tokio y tenemos, bueno, Toren Bala, Shinkansen, y yo creo que este tipo de contrasto le atrae a gente. Pero también, bueno, es como mixto de todo. Tenemos manga y anime y parte tradicional y tecnología. Un poco mezcla de todo, ¿verdad? Sí. ¿A ti te gusta el manga y el anime? Sí, antes leía bastante cuando era pequeño y también miraba anime. Pero ahora no veo mucho y no veo mucho. Es que, claro, una de las cosas que más llaman la atención cuando visitas Japón es que cuando aquí en España la mayoría de veces, tú cuando eres pequeño lees cómics, algo normal, y vas creciendo, la gente te dice que eso es de niños y, en cambio, cuando vas allí, a Japón, ves que la gente mayor también lee manga. Sí, la verdad es que sí. Es algo muy aceptado, digamos, o muy integrado ya en la cultura normal. Pasa igual que en Francia o en algún otro país también. Sí. Y por eso te lo quería preguntar. Sí, ahora ya que eres mayor y ya no eres un niño, si sigues leyendo manga o no. Yo reconozco que ya no leo tanto como antes también, pero bueno, igualmente me sigue gustando y sigo viendo series y de todo. Bueno, pues yo por mi parte estoy encantado con todo lo que hemos hablado ya. No tengo muchas más preguntas, tampoco quiero robarte más tiempo. Estamos grabando esto un lunes por la mañana. Va. Supongo que tendrás que hacer alguna clase o tendrás que hacer tus cosas. Vale, así que si quieres añadir algo que quieras comentar que yo no haya dicho o sino simplemente decirle a la gente dónde puede encontrarte si quiere contactar contigo, ya sea para seguirte en Twitter o Facebook o tu web para contratarte como profesor particular en japonés, pues ahora es el momento de que lo digas todo. Vale. Tengo página web que se llama Spy Wapisabi. Ahí la gente puede encontrarme y también tengo Twitter, arroba Tasheki Sensei y tuiteo vocabularios japonés o cultura japonés. Cuergo fotos sobre Japón. Y también tengo Facebook, también nombre es Spy Wapisabi. Y ahí también cuelgo información en Japón, japonés, estas cosas. Genial. Solo quería dar un apunte para que a la gente no le pase lo mismo que me pasó a mí. Tu nombre es Takeshi Hirano. Exacto, Takeshi Hirano. Pero tu Twitter es Tasheki, no Takeshi. Exacto. Tu Twitter es Tasheki Sensei. Lo digo porque el otro día te añadí a Skype y claro, busqué... Claro, tú me dijiste tu nombre, pero me pusiste Tasheki. Y yo puse Takeshi y claro, te agregué, vi que nadie aceptaba, mandaba mensaje, nadie me contestaba. Y volví a mirar el mensaje que me mandaste por Twitter privado y digo, ay no, que no es Takeshi. Se llama Takeshi, pero el nombre en la red es Tasheki. Supongo que es porque ya estaría cogido Takeshi o algo, ¿no? Esto me llamó un padre de un amigo mío, Tasheki. Como Takeshi no era muy común para él. Y me llamaba siempre Tasheki, Tasheki. Y en fin, bueno, me gustó. Ah, o sea que te has puesto su nombre, Aposta, Adrede, porque alguien te llamaba así. Exacto, sí, padre de un amigo mío. Yo pensaba que era lo típico, de que o no estaba el nombre disponible o que te equivocas. Muchas veces yo por mi trabajo muchas veces tengo que ayudar a la gente a poner un nombre de usuario de alguna cuenta para su móvil y eso. Y muchas veces se equivocan y en vez de Carlos pone Carlos y en vez de Natalia pone Natalúa. Y al final, como ya lo hacen así, ya se quedan así con la cuenta. Pero bueno, está bien saber que en tu caso al menos era porque alguien a quien apreciaba esta llamada así. Va en su honor, oye. Bueno, pues nada. Muchas gracias, Takeshi, por aceptar la entrevista. Gracias. Cuando quieras volvemos a hablar y bueno, seguro que algún día, si podemos vernos en persona, nos veremos. No descarto yo apuntarme a algún curso de iniciación si lo vuelves a hacer en la librería Haiku. Todo depende del tiempo que tenga y los horarios que sean, pero... Pero sí, porque este año estoy con inglés, pero el año que viene lo mismo sí que me planteo empezar a estudiar japonés. Ah, perfecto. Y bueno, seguro que serás una de las opciones para empezar. Bueno, pues muchas gracias a todos por escuchar este episodio. A ti, Takeshi, por estar aquí conmigo. Y nada, pues ya sabéis dónde encontrarlo. Igualmente pondré todos los enlaces. Y nada, esto es Proyecto Japan. Por fin vuelvo a grabar un podcast después de tanto tiempo y espero no tardar mucho en hacer el siguiente. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!